Juan Manuel Cortés 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 estamos viviendo. La partida de nuestro compañero, Juan Manuel, espéreme tantito, déjeme, yo ya estaba preparado, pero llegó el momento en que Juan Ramón Sáenz, Esquivel, partió para el mundo pues del cielo. Él está ya pues con sus seres queridos y nosotros nos quedamos en este mundo pues para seguir de verdad en La Brega. Esta fecha del día de hoy, 30 de mayo, como le decía usted, va a ser una parte mucho muy significativa en la vida de la locución en nuestro país. México pierde un gran comunicador como lo es Juan Ramón Sáenz. Amigos, a ustedes que en verdad él los llevó directamente al mundo de la imaginación, él condujo 11 años el programa de la mano peluda. A él le debemos mucho porque el programa siguió adelante bajo su batuta, su estilo, su particularidad, su forma de decir las notas, de llevar a cabo el programa. Lo convirtió, lo siguió en los primeros lugares y lo convirtió también en uno de los preferidos. Señoras y señores, la verdad que hoy estamos, pues todavía no nos la creemos. Todavía han pasado ya horas, ya la noticia usted la ha escuchado por diferentes medios y créame que yo he sentido en gran parte del día un pesar, una tristeza, una amargura y sobre todo un cansancio enorme porque se fraguó mucha, mucha energía en mi entorno y en la de todos ustedes. Hoy dedicamos el programa completito a Juan Ramón Sáenz Esquivel, un gran compañero que nos dejó un gran legado difícil, difícil de superar, porque él con su estilo, con su voz, con su don de gente, colocó el programa en los primeros lugares de popularidad. Descansa en paz, Juan Ramón Sáenz Esquivel. Hemos preparado una semblanza, hemos preparado un homenaje para él, que estamos seguros que usted lo va a acoger muy bien en su corazón, lo va a recordar y en muchas ocasiones aquí en la mano peluda dijimos, los muertos no han muerto, sino que hasta dejamos de pensar en ellos, hasta que nosotros dejamos de creer, de pensar, de sentirlos, ahí es cuando ya están ellos, ellos muertos. Estoy seguro que Juan Ramón, donde quiera que estés, donde quiera que nos escuches, aquí estamos, vamos a continuar con la tarea que tú hiciste, ¿verdad? En la conducción del programa La Mano Peluda. ¡Once años! Se dicen rápido, once años. ¿Cuántos relatos? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas experiencias vividas por este gran hombre? Señoras y señores, el equipo de producción ha preparado este material que sin duda va a ser de su completo agrado. ¡Adelante muchachos! Bienvenidas, bienvenidos, hoy, hoy vamos a escuchar historias que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es la mano peluda. Juan Ramón Sáenz fue conductor del programa de terror más impactante de todos los tiempos, La Mano Peluda, desde México, para todo el mundo. Esta, una historia real, una historia de la cual usted fue testigo. Muchas gracias por estar con nosotros, les agradezco, aprecio mucho su compañía. A nombre del equipo, soy Juan Ramón Sáenz, pasará bien, sonríe, está muy feliz, que Dios los bendiga y que tengan una noche, una noche llena de amor. Muchas gracias. 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 Gracias.